Aficionados a la velocidad y a las motocicletas, se hicieron parte de la gran exhibición de motos modificadas organizada por la comuna capitalina, en la que participaron más de 16 clubs de motos de los diferentes departamentos del país. Esperamos que en el laxo que de dure puedan seguir viniendo, sobre todo para disfrutar en Sanapaz y de manera gratuita en esta exhibición de motos modificadas, la primera del año que hacemos y esperamos dentro de dos meses poder hacer también un centroamericano donde también incorparemos ya a los autos. Esta exhibición se estuvo llevando a cabo en el parqueo del Estadio Nacional de Béisbol en la capital. A este evento asistieron más de 3.000 ciudadanos, los que pudieron ser parte de las presentaciones realizadas por los motociclistas, así como apreciaron las modificaciones hechas a cada una de las motocicletas presentadas en esta exhibición. Estoy muy encantado de ser parte de esta actividad, estoy algo cansado ahorita, pero sí, dar todo por todo, que la gente se sienta como en casa, saber que ellos se están apoyando también, increíble estoy, me siento como en casa. En esta actividad hizo presencia Emerson Peralta, uno de los mejores en stand de motocicletas en Honduras y a nivel centroamericano, quien enseñó sus mejores trucos a los amantes de la velocidad, así como brindó las recomendaciones necesarias al momento de realizar una acrobacia. No, a todos los que les encanta, yo los invito a que le hagan, siempre y cuando usen sus medidas de protección, lo que es guantes, cascos, busquen zonas donde no haya mucho movimiento de personas, tráfico, ya que puede llegar a pasar algo. Con imágenes de Jaron Montiel para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.